Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este martes 20 de abril, las autoridades de salud no reportaron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja y 10 personas más lograron vencer el virus manteniéndose la tasa de recuperados en un 95%. Sin embargo, 14 fueron los nuevos casos positivos de COVID-19 registrados en 8 mujeres y 6 hombres, lo que indica que siguen en la ciudad los contagios de este virus. El aumento de casos no paran en Barranca Bermeja, ya que a la fecha las cifras llegan a 212 personas portadoras del COVID-19. De ellas, 155 se recuperan en sus casas, 37 son las que luchan por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos, 20 permanecen hospitalizadas y se han registrado 467 muertes en el puerto petrolero. En estos días en los que se enfrenta la tercera ola de contagios en el país, las autoridades hacen el llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para que no bajen la guardia y de esta manera evitar que el sistema de salud en la ciudad colapse. Por eso, el mantener el distanciamiento social, usar adecuadamente el tapabocas y lavarse constantemente las manos son elementos fundamentales para evitar el contagio.